Este es uno de los momentos más lindos que existe, ¿no? O sea, poder entregar algo tan valioso como es la escritura de sus casas. O sea, que lo que se lleva hoy es para siempre. O sea, esto es para siempre. Una emoción. Hace tres años que la estábamos esperando. Así que, una alegría. Este es un recuerdo muy grande, que lo vamos a tener hasta que nos vayamos. Después de tanto tiempo, dos gestiones anteriores, y llegamos al final con la escritura en la mano. No lo pude creer, mi mamá recibió la carta a mi casa con la invitación para asistir acá a este evento. Y bueno, vinimos. Toda mi familia, mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, mi papá. ¡Lo logramos! Ay, lloré mucho. De verdad lloré mucho. Y mi esposo conmigo. La verdad que sí. Muchísimas gracias al municipio. Y estoy muy emocionada. La verdad que sí. Enormemente agradecido. La verdad que poder llevar adelante. Ya entre lo que va del año pasado y este año, estamos rondando un poquito más de mil escrituras entregadas a mil familias de Malvinas Argentinas. Y eso es para celebrar. Y ustedes se tranquilos. Así que muchísimas gracias. Muchas felicitaciones para todos. Guárdenlo bien. La verdad que consérvenlo. Y bueno, hoy es un día de festejo para todos ustedes y para sus familias. Y la verdad que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.